Gracias. Primero, dar las gracias infinitamente a Juan José y a Jaime por la invitación a este coloquio, a este congreso. Siempre para mí es un placer inmenso estar aquí en Sevilla, a pesar de las circunstancias, no importa, ¿verdad? Y espero que lo que voy a presentar es una parte de una investigación, bueno, sí, de una investigación que estoy haciendo hace ya varios meses acerca de un concepto que es la transversalidad, es decir, cómo América se piensa de este a oeste, en la dirección… Es decir, que partiendo de una frase de Chonu que en Amérique, él es Amérique, dice, en América manda la geografía. Y, por supuesto, sí, manda la geografía y es un continente, y yo creo que para pensar la historia americana vista desde Europa, es importante no olvidarlo. Es un continente que va de polo a polo. Es el único continente que cubre los dos hemisferios, desde el polo norte hasta el polo sur, el Antártico, y que en realidad se presenta para los que quisieran ir a Asia como una barrera que hay que cruzar o contornear, pero que en realidad la visión que tuvieron los españoles, los ibéricos, empezando por Colón, fue primero pensar en buscar el paso. Buscar el paso explica la rapidez, siempre relativo, con la que se traza el litoral de la fachada atlántica. Todas las expediciones son esta búsqueda del paso y para los ingleses fue un poco algo similar, que es lo que estoy estudiando ahora. De forma que este trabajo que voy a presentar, también como Pablo me pasó lo mismo, es decir, que por ser un poco especialista del periodo y de estas cuestiones de navegación y de expediciones de conquista, te solicitan para muchos coloquios y muchas conferencias acerca del Magallanes y de la Vuelta al Mundo. Y entonces, a la hora de hacer algo más, quieres hacer algo nuevo. Y pensé estudiar esta cuestión del estrecho de otra manera, es lo que voy a presentar, y es, repito, una cosa que está un poco work in progress, ¿no? Una cosa así. El paso del estrecho austral por Magallanes y la Vuelta al Mundo, como lo exhibe el escudo de armas que se dio, que rey dio a Sebastián Elcano, ¿verdad? Primus circundedisti me. Es una… bueno, se analiza ahora, y con razón creo, y yo lo analizo también así, como un hito de la primera mundialización ibérica, ¿verdad? Y de cierta manera definió una nueva geopolítica a escala del globo y el impacto de esta circunnavegación que con tanta sensibilidad y tantos datos muy sugerentes nos ha evocado Pablo, también a nivel, si tomamos una perspectiva global, ha sido… ha rebasado la gesta náutica en realidad, porque iba a plantear un problema de enorme importancia cosmográfica y geopolítica, que es trazar la línea de demarcación que pasa a la altura de las Islas Molucas. Esto fue objeto, como se sabe, de la Junta de Badajoz en 1524, que conllevaba esta acuciante cuestión de la longitud, es lo que me va a interesar. Tales declaraciones, que son las de los historiadores contemporáneos, estoy nada más pensando también en el último gran coloquio de Valladolid, donde se celebró de manera mayúscula esta primera vuelta al mundo en el marco de este quinto centenario, que en realidad empezó a celebrarse desde el 17 y va a terminar en el 22, por favor, cinco años de celebración del quinto centenario, y cada historiador se está diciendo, ¿cómo lo voy a decir ahora? Pero es interesante observar que esta glorificación de la hazaña náutica de Magallanes también la hicieron los propios cronistas de la época. No resisto en proponerles lo que acabas de… que va completando lo que acabas de hacer, esa frase de Gómara, cuando dice grande fue la navegación de la flota de Salomón, pero mayor fue la de estas naos del emperador y rey don Carlos, la nave árbol de jazón que pusieron en las estrellas, navegó muy poquito en comparación con la nao Victoria, además se llamaba Victoria, por favor, la cual se debiera guardar en las tatarazanas de Sevilla por memoria. Una monumentalización del barco. Y el propio Acosta en 1590, en la historia natural y morales indias, dice que el mastil se debería plantar en la plaza de Lima, de la ciudad de los reyes. Es decir, esta especie de cristalización en el objeto de esta nave que rodeó todo el mundo. Sin embargo, a los pocos años se contempla la enorme dificultad de navegar por el estrecho. Todas las expediciones que se armaron desde la Coruña y también desde Sevilla para pasar de nuevo el estrecho fueron rotundos fracasos. Los obstáculos mayores son conocidos por una parte el cálculo de la longitud, que significó una interminable pelea cosmográfica y política, que no va a terminar hasta bien entrado el 18, perdón, y el paso del propio estrecho, que fue una interminable desventura marítima. Entonces, lo que yo propongo es analizar ese estrecho desde otro punto de vista, cambiando un poco la perspectiva, ya no como un acelerador de la globalización ibérica, sino como el punto de partida o uno de los puntos de partida de la construcción de América como continente. Es decir, que ya no se vería América como una barrera que hay que pasar y que hay que vencer para alcanzar Asia, sino como el punto de referencia para pensar la continentalidad de América. En mi tema, entonces, mi pregunta es qué consecuencia tuvo esta primera identificación geográfica y cartográfica, porque la cartografía en Pigafetta hace un mapa, bueno, es un mapa rudimentario, pero hace un mapa del estrecho. Del estrecho, a partir de los años 30, para la corona y para los propios españoles que atravesaron el Mar del Norte y se derramaron en un flujo intermitente a través del continente sur, qué impacto, qué consecuencia tuvo. Lo que me interesa es observar cómo la existencia del estrecho permitió que se pensara a partir de este finis terrae inédito un espacio interior, de América del Sur y en particular del Cono Sur. Y también cómo impactó en la geopolítica del continente. La hipótesis de trabajo, entonces, es que el estrecho y la bioceanidad no son los únicos factores, pero han sido motores importantes que han vertebrado las dinámicas de conquista. Todo viene, la primera parte la he titulado Recortar sin saber o el desgraciado arte de las tijeras. Todo viene de la anterioridad del descubrimiento del estrecho, como lo has dicho, Pablo, 15 años antes de la conquista del Perú. Y como era de esperarse, el papel estructurador del estrecho aparece ya en las primeras capitulaciones, redactadas por la corona, que miran al estrecho. Empezando por la de Pizarro, no, porque la de 29 y la de Pizarro, pero la de Almagro, sobre la base de una unidad de 200 leguas, que parece ser un poco el paquete, ¿no? 200 leguas para este, 200 leguas para el otro, así se va repartiendo el espacio, ¿no? Los 200 leguas equivalen más o menos a mil kilómetros. A partir de Almagro, en el 34, hay una sucesión de títulos que fueron distribuidos por la corona, que todos miran como término adquem el estrecho y el paso bioceánico. He estudiado casi todas las capitulaciones entre 1531 y 1552, es decir, más o menos 20 años. Diferentes atribuciones territoriales fueron definidas sea mirando al estrecho, sea a partir de la costa atlántica, va a ser el caso de Pedro de Mendoza, sea a partir de la costa pacífica, con Simón de Alcazaba y Francisco de Camargo. O sea, desde Lima, con primero Almagro y luego Valdivia. No pienso estudiar todas esas capitulaciones aquí en detalle, eso sería un imposible, pero sí mirar un poco la técnica y cómo se va recortando el espacio. Para empezar, no cabe ese interés saber que la primera solicitud que mira al estrecho, dos años tan solo después de la de Pizarro, en el 31, es la que presentaron los fúcares a Carlos V. Estando en Bruselas, presentaron un memorial sobre el descubrimiento, yo lo saco de París, no he venido aquí al archivo, desde mi casa lo puse por París, un memorial sobre el descubrimiento y población que querrían hacer en el estrecho. Bueno, no sé si les conceda la conquista de la tierra, que es pasado el estrecho hasta la equinoxial, y como dice, desde el comienzo hasta confinar con los términos y límites de la gobernación de Pizarro, que es en la provincia de Perú y Chincha, y que entre la tierra adentro, este oeste, doscientas lenguas, medidas desde la costa por cordillera, teniendo por su gobernación todo lo que descubrieran y consiguieran durante ocho años. Nada sorprendente que este memorial, que esta solicitud, la hicieran los banqueros alemanes asociados con Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro, lo has mencionado, promocionó la expedición de Magallanes, es lo que se llama un banquero pimentero, que quería desarrollar, especializarse en el comercio de las especias, como lo había hecho anteriormente para Portugal, y que había sido presidente de la Efimera Casa de la Contratación de la Coruña, y que evidentemente piensa, junto con los fúcares, que porque es también factor de los fúcares, piensa crear un imperio en la América Meridional respetando los límites de la primera gobernación de Pizarro. Y lo bonito es que Juan Carlos y su consejo aceptaron, a pesar de la enormidad del espacio que esto suponía, pero los fúcares renunciaron. Entonces, yo no he tenido tiempo como para buscar… Hay varias razones por las cuales pudieron renunciar, sea por la presión del rey de Portugal, que también está presente en Lisboa, sea por la retroventa de las Islas Molucas en el 29, sea por otros motivos, que sería venirse un poco abajo la fortuna de los aros, en particular porque han perdido muchísimo dinero en la Casa de Contratación de la Coruña, pero lo cierto es que sin los fúcares, que ponían así, plaf, una capitulación que de cierta manera captaba el territorio, la corona tiene campo libre para enunciar una serie de capitulaciones sucesivas y en el año 34, parece, digo, que a todos les esperaba el estrecho. Y en el 34 van a distribuir cantidad de capitulaciones. Bueno, cantidad no, pero capitulación es muy importante. Entonces, dos en particular, tres cédulas concedidas en el 34, dos el mismo día. Es interesante, ¿no?, cómo el mismo día se va recortando este territorio que nadie conoce. Absolutamente nadie. Entonces, una a favor de Pedro de Mendoza, otra a favor de Simón de Alcazaba, que había tenido una, pero que en realidad la importante es la de 34. Mendoza entra por Buenos Aires y Alcazaba por el sur, debe pasar por el estrecho y remontar por la costa pacífica. Una palabra sobre Pedro de Mendoza, porque al trabajar el tema me llamó la atención. Pedro de Mendoza es una expedición que no se comenta mucho en historiografía. Se habla mucho de la de Cortés, de la de Pizarro y Almagro, Balboa, por supuesto, ¿no? Hay grandes conquistas así, que son un poco los faros de la historia ibérica, y hispana en particular, pero la de Pedro de Mendoza no se comenta mucho. Y, sin embargo, fue una de las más importantes que se montó desde España. Les recuerdo que tanto Pizarro como Cortés montan su expedición desde Panamá o desde Cuba. La de Mendoza, desde España, se estima como quizás a 3.000 personas, entre 10 y 15 barcos, según las fuentes. Y Pedro de Mendoza, por favor, es un personaje de primer plano. Digamos que está en el Círculo de la Corona. Es un personaje muy importante, que tenía una fortuna personal importante. Y esta expedición fue un rotundo fracaso. Intentó fundar Buenos Aires. Aquí les puse, simplemente para darles una imagen emocional, para volver a lo de... Cuando fundaron Buenos Aires, fueron cercados por los indígenas y se encontraron así, en situación de apuro total. Ahorcaron unos cuantos españoles, pero tenían tanto hambre que de noche iban a cortar pedacitos de los muertos para comerlos. Entonces, esto ha sido dibujado en el texto de Ulrich Schmidler. Entonces, pero vamos a ver el texto de la capitulación, si no te parece mal. Vemos aquí que lo que me interesa en la capitulación de Mendoza es cómo la corona lo formula. Y dice... ¿Vas a entrar por donde entro, evidentemente, Caboto y antes de él, Solís? Tienes que llamarme la atención, si me demoro mucho. Trabajaréis en descubrir... Por ahí, calar y pasar la tierra a la mar del sur. La idea es esta. Cruzar ese famoso cono sur, ¿verdad? Y entonces, por eso digo que el estrecho y lo que se desató a partir del estrecho va a construir, recortando espacios inéditos, yo diría espacios blancos, de cierta manera, pero construye una preconstrucción de lo que sería esa América transversal de mar a mar. Las demás capitulaciones siguen un poco el mismo esquema, delimitar enormes territorios completamente desconocidos que se ubican en relación con el Finisterrae, de mar a mar. Así, se construye lo que yo llamaría, se van a sonreír, un plus ultra interior, ¿no? En un memorial de 1536, que ha sido publicado en los Codoín de Medina, el volumen tercero, hay un memorial en el que es anónimo, ¿no? Se estima la fecha de 1536. Se ve cómo en un mismo momento hubo unas solicitudes por varios personajes importantes. El primero, bueno, ha sido el hermano de, bueno, en realidad era Gutiérrez de Vargas Carvajal, el obispo de Plasencia, que era un personaje muy importante, muy importante, cuñado del virrey Mendoza, que era el virrey de Nueva España, y para su hermano. La concedió a su hermano, Francisco de Camargo, con la tierra que hay que entrar del dicho estrecho hacia el río de la Plata. En ese caso, la dinámica es la inversa. Se va hacia el río de la Plata, entrando a hacer esta conquista por el dicho estrecho. Es decir, que es un poco la puerta por la que se entra a construir y a conquistar y a ocupar este cono sur. Y dice, estando así, vino a esta corte el capitán Soto. Extraña, no, no es Soto el que va a hacer la Florida, ¿no? Un conquistador enriquecido por la conquista del Perú. Se dice que a él le tocó el cojín de Atahualpa, etcétera, etcétera. Bien. Y pidió la conquista desde donde se acaban las 200 leguas que en la Mar del Sur tiene Pedro de Mendoza. Es decir, que a este se calcula desde Pedro de Mendoza, pero mirando al estrecho. Y después vino un Rodrigo Orgoños, conquistador del Perú también. Hombre muy honrado, amigo de Pizarro, que pide lo mismo. Y también los propios gobernadores, Pizarro y Almagro, que quieren la provincia hasta el estrecho. Entonces, por eso digo que el estrecho, de cierta manera, es una especie de punto de fuga que permite que cada uno vaya solicitando territorios y gobernadores. Bien. El último y el más importante es, obviamente, Luis de Luz, Valdivia, Pedro de Valdivia. Porque Pedro de Valdivia, la gran diferencia con Pedro de Valdivia, es que Pedro de Valdivia no es un conquistador que solicita o un futuro conquistador que solicita un territorio del que no sabe mucho. Algo se sabe, pero muy poco. Él tiene la experiencia de Chile. Porque él tomó, digamos, el relevo de la expedición desastrosa de Almagro. Sí, sí, avanza, avanza. Ah, sí, esto es importante. Lo voy a decir rápido. Ven ustedes la capitulación de Camargo. Es interesante, porque aquí nos encontramos con el problema de cómo se recorta. Porque se puede recortar, hay tres referencias. Las costas, el estrecho y las distancias, este o este. Y aquí dice a Camargo debe ir por línea recta correspondencia al este o este y toda la vuelta de forma que vuelve a la otra mar al mismo grado. Es decir, como si se siguiera un paralelo. Así se dice. Entonces, son tajadas de territorio, ¿verdad? Que va calculando, pero de qué manera, ya que no tiene ni idea de la hidrografía, ni idea de las montañas, ni idea de nada. Lo hace con los criterios de una carta marina. Es decir, una escala de latitud y no hay escala de longitud porque la longitud no se calcula, pero sí hay una escala de leguas que van, por ejemplo, estoy pensando en los mapas de Alonso de Santa Cruz, que va de de cinco en cinco, cincuenta, cuarenta y cinco, cuarenta, etcétera. Pone una pequeña escala de leguas y se va recortando así, se ponen las líneas geocédicas, es decir, la equinoxial y los trópicos y se va cortando. Y se va cortando. Es increíble el método utilizado, ¿verdad? Bien. Entonces, Valdivia, vuelvo a Valdivia, no, otra cosa, también una cosa interesante aquí es que Camargo, a la diferencia de Alcazaba, solicita la gobernación hasta el Estrecho, ¿verdad? La solicita hasta el Estrecho incluido y más, hay otro conquistador que se llama Sancho de la Hoz que solicita una capitulación de la banda sur del Estrecho. La banda sur del Estrecho, disculpen, pero es una tierra incógnita por completo. Entonces, tú te dices, pero, ¿por qué pide algo que apenas es un dibujito de costa que está enfrente de la, al sur de la costa continental, pero, ¿qué hay? Y claro, no por nada solicita eso, pling, porque, en realidad, ya en 1530, 31, hay la idea de esa famosa Tierra Australis, es decir, que se supone que al sur del Estrecho hay una tierra extensa que puede conectar con Asia y China. Entonces, aquí tienen la famosa, el gran mapa de Orange Finet, Monacus, Franziskus-Monacus, del que Oroncine fue probablemente alumno, se ha perdido el mapa, pero se ha reconstituido este globo, y el famoso globo de Schoenner, que verdaderamente pudo, en una fase anterior, utilizar el propio Magallanes. Entonces, sí, se tiene la idea de que al sur del Estrecho hay algo quizás más importante, que es, que sería una tierra rica. Y ese tema va a ser amplificado en los diseños siguientes con el Testú y con el famoso Tipus Cosmographicus de Ortelius, que pone una masa de tierra, que es la famosa cuarta parte. Bien, entonces, ven ustedes cómo va, digamos, montándose varias virtualidades en realidad a partir de este Estrecho. Una virtualidad soñada, que sería la tierra australis, y una virtualidad que no es soñada, pero sí una especie de opción territorial de un espacio blanco. ¿De acuerdo? Bien. Voy a ir más rápido porque si no, no voy a terminar. El este, el, el, Valdivia, Pedro de Valdivia es el único conquistador, les decía, que tenía una experiencia. Entonces, primero, penetra Chile, funda una serie de ciudades y luego, tan solo, va a solicitar la capitulación. Pero la solicita teniendo ya una visión y una experiencia del territorio. Y esto es muy diferente porque si podemos ver aquí, en las cartas de Pedro y Mendoza y en las capitulaciones que va a solicitar, va a solicitar, se va a activar mucho y va a manejar argumentos muy contundentes para obtener sucesivamente de Gasca en el 48 una capitulación hacia el estrecho con una confirmación de la corona en el 52, con una amplificación en el 54 y una reiteración en el 55, pero en el 55, pero ya ha muerto. Bueno, pero en fin, es decir que hay una especie de tenacidad, de fervor por parte de Pedro de Valdivia para captar este sur. Y lo que me interesa aquí son los argumentos que yo manejo. El primer argumento es decir, la rey, uf, si me deja usted la licencia para mandar barcos por el estrecho, muy pronto estarán ese día. Como que muy pronto. Bueno, y luego dice, hay que alargarme los límites y por qué lo dice, bueno, no tengo tiempo de leerlo todo, pero es absolutamente apasionante, dice porque los mapas de España son errados. En realidad, lo que yo veo es que la tierra se está ensangustándose y que lo que teme es que por la otra fachada atlántica vengan conquistadores que van a corroer, que van a contagiar la zona que él pretende, digamos, obtener en su totalidad. Entonces, dice, ¿verdad?, que lo que concluye ese error de los mapas de España no consiste, como estoy informando, en los grados norte-sur, que esto se sabe más o menos a 0 o 5 grados a qué altura está el estrecho, a qué altura está la entrada. No. ¿Qué es la demanda del estrecho? Sino del este y oeste. Y a mí me interesaba mucho ver cómo la cuestión de la longitud no se plantea tan solo en las Islas Molucas, se plantea en el interior de la masa continental de América a la hora de calcular las distancias entre las dos fachadas oceánicas. Bien, Valdivia, entonces, para concluir, es un caso paradójico, porque por una parte es el hombre que es un fundador de pueblos, es un conquistador de mucha experiencia, que va a estimar los espacios australes y que hace un proceso de integración porque, fíjense, si pide hasta la costa atlántica, es decir, que hay una integración de la cordillera, ya no como un límite, sino como un espacio articulado, y por otro lado, va a mandar unas expediciones de reconocimiento con el famoso piloto Batista de Pastén, en verdad, es el que más conecta, que más visión tiene de este interior americano, pero al mismo tiempo es el inventor de un estrecho feliz que no existe en ninguna parte. Si cambiamos, ¿qué hora tenemos? Tres minutos. Tres minutos. Entonces, voy a terminar. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Entonces, quisiera simplemente evocar a grandes rasgos algo que se ha empezado a trabajar de manera muy interesante, son varios colegas los que lo han trabajado, Margarita Gascón, Jaime Valenzuela, y tú mismo lo has trabajado, lo has tocado mucho también, es la cuestión de la conexión, porque entonces no se puede navegar el estrecho, pero se sabe que en el 1579 este estrecho, que teóricamente era una frontera absolutamente que causaba de cierta inercia, ¿no? No se navegaba, pero no navegaba nadie ahí, entonces no había problemas en el Pacífico, pero en el 79 sí, rompe Drake y asalta los puertos, toda la historia es súper conocida, y después de Drake van a pasar los holandeses, que tampoco, que también son un peligro de luteranos, de infieles, además de luteranos, enemigos. Bueno, entonces, brutalmente se plantea el problema, vuelve la cuestión del estrecho en la actualidad, en la agenda del virreinato, pero por cuestiones defensivas. Y en ese momento quiero simplemente mencionar dos visiones. La primera visión, si miramos desde el punto de vista del virreinato, la primera visión es la de los colonos que viven en la audiencia de Charcas, que viven cerca de Tucumán y que viven por esa parte. ¿Puedo hacer con el chico? No, no, ¿dónde está? Quisiera enseñar con el dedo, con la chica. No, el puntero, no. Bueno, ven ustedes cómo ese mapa que es de 1600 en realidad es un poco errado, sobredimensiona la dimensión hidrográfica del río de la Plata y la conexión con la vertiente occidental de los Andes. Los que están en la audiencia de Charcas miran el río de la Plata porque la conexión con el río de la Plata para ellos es mucho más apetecible que ir hasta Lima, el Callao y pasar por Panamá. Entonces, yo he trabajado las cartas que contestaron a las reacciones geográficas de todos esos colonos que contestaron y es interesante ver que todos, todos, dicen, miden la distancia para ir a Buenos Aires y todos explican que hay que ir por ahí, que hay que construir esa ruta que va hacia Buenos Aires y en particular hay un memorial de Juan de Matienzo que fue un oidor de esa misma audiencia que dice que compara, como ven ustedes, si lo miran rápidamente, lo difícil, lo largo, lo costoso de la vía panameña mientras que la vía por la parte por Tucumán y luego Tantafé y luego bajar hasta el río por el río de la Plata, que esto podría ser Buenos Aires un lugar de mucha contratación como lo dice de España, Chile, el río de la Plata y ellos ahí hace, bueno, lo he cortado, es un memorial súper interesante en el que Matienzo hace la lista de todo que se podría cambiar, intercambiar, se podría hacer un centro de intercambios y ve la dimensión nuclear y estratégica de esta parte del territorio, ¿no? Obviamente la corona no lo ve de la misma manera porque sería una salida que, digamos, sería una alternativa a la vía panameña y esto con el monopolio de la carrera de línea es impensable. Entonces, ¿cómo vuelve esta actualidad del río de la Plata? De dos maneras, porque lo que quiero decir es que lo que se está en juego en el estrecho remonta al río de la Plata de cierta manera. La bioceanidad y la cuestión de la protección del virreinato. A nivel del virreinato hay dos maneras de ver las cosas. O bien, por río de la Plata van a pasar los soldados que van a permitir socorrer la guerra en Chile porque resulta que todos los araucanos se sublevan y hay la gran sublevación de los araucanos en el 98-99 que destruyen todas las ciudades, casi todas las ciudades que fundó Valdivia. Entonces, está peligrando Chile porque estos araucanos pueden asociarse con los holandeses que pasan por el estrecho. Se establecen en Chiloé, en la Mocha y que ahí pueden hacer alianzas contra y estamos muy cerca de Potosí. Todo ese problema es Potosí. Entonces, esa carretera a espaldas de Potosí pasando por Buenos Aires permite acarrear socorros. Pero para los colonos esta misma carretera no se trata de soldados, se trata de mercancías. Entonces, habrá un enorme comercio interior y en gran parte ilegítimo que va a funcionar en esta zona de América pero lo oficial será los socorros al ejército profesional que está en Chile, ese famoso flandés indiano. Entonces, voy a terminar porque creo que simplemente con esa… Es interesante porque los colonos que están en charcas ven el mercado no solamente con el río de la Plata, también con Brasil. ellos también incluyen la zona comercial de Brasil. Entonces, vemos cómo Alonso de Santo Mayor va a penetrar en 1583, va a abrir esa ruta este-oeste para acarrear los socorros militares evitando pasar por el estrecho. Este estrecho por donde quiso pasar salviento de Gamboa quiso fortificar y fue un fracaso total. Entonces, vemos cómo se reconstruye a partir de los fracasos del estrecho, se construye y se articulan los espacios interiores, que es lo que quería un poco demostrar. Entonces, la dimensión indefendible del estrecho y el hecho de que fuera al mismo tiempo y es la paradoja, una zona que ingleses y holandeses podían cruzar creando hipotéticas alianzas con los indios sublevados, todo esto puso en tensión el corazón minero del virreinato. Entonces, Luis de Velasco, ¿me das tres minutos más para no comer el tiempo de nadie? Luis de Velasco, que es virrey del principio del XVII, es el momento de la gran rebelión de Arrocañía. Hay que leer sus cartas porque es absolutamente increíble lo que cuenta de la situación de Chile. Es que los indios pasan a cuchillo hombres, mujeres, niños, todo lo que sea y dice ¿por qué? Además de estar todo a riesgo de perderse, la expresión perderse la tierra vuelve como un leitmotiv, ¿no? Y acabar es, y acabar, perderse la tierra y acabar, es aquel reino tan importante, está hablando de Chile, para la defensa y conservación del Perú por el peligro de los corsarios que ya tienen entrada segura por el estrecho, porque el estrecho es indefendible como tal. ¿Cómo lo es tierra firme? Claro, él ve las cosas, en Santa Marta están haciendo lo mismo, ¿no? Los propios corsarios por la Mar del Norte porque su intento de ellos ha sido y es venir a poblar en el estrecho, eso no lo va a hacer nadie, y en Valdivia, eso sí que lo pueden hacer, que es la última ciudad más al sur, que sería la total ruina de este reino. Y entonces pide socorro, sirva, se sirve enviar de este reino el socorro que es suplicado, que es tan forzoso y necesario que sin él tengo por sin duda, que se acabara de perder aquella provincia lo que Dios no quiera y pérdida, nos puede estar seguro este reino, abriéndose puerta, cómo se abre a que ingleses y otros enemigos pueblan allí como se entiende que lo pretende y es cierto y así debe Vuestra Majestad con mayor brevedad mandar que se envíen 600 hombres por lo menos aunados, prevenidos y que se metan sea por Panamá, sea por el Río de la Plata. Y dice ¿a quién hay que pedirle cuál es el mejor camino? A Alonso de Sotomayor porque Alonso de Sotomayor después del gobernador de Chile es gobernador de Panamá. Y él tiene la visión ¿no? Entonces ven cómo se conectan los espacios y la cuestión de la defensa entre estos dos estas dos matrices de cierta manera que son claves de las vías transversales de cierta manera. Entonces, conclusión, desde la perspectiva virreinal el estrecho se piensa en relación con Potosi y la extraversión de la plata. Y aunque no sea la navegación por el estrecho una ruta viable hacia España ni hacia Asia, lo que reactiva la actualidad del estrecho de Magallanes y le da su peso geopolítico es que es la única entrada de los corsarios al Mar del Sur. Que vayan a Rica a los puertos de Perú hacia Nueva España o a Filipinas. Ingleses y holandeses mal que bien se adaptan a esta navegación. Y estoy haciendo precisamente una pequeña investigación para saber si en la construcción de los barcos holandeses interviene esa idea de barcos más fuertes que puedan pasar por una hacer esa navegación no difícil pero no imposible. Las consecuencias para la geopolítica americana fueron enormes no sólo por cuestiones defensivas también a nivel regional por el impulso que los colonos dieron a la ocupación y proyección hacia el interior del continente hacia el Mar del Norte creando así una América transversal cuya complejidad para esta parte e importancia económica se debe seguir estudiando. Estoy pensando en esos trabajos. Tanto en el estrecho como en el interior del continente el proceso de captación de la geografía americana se hizo a base de experiencias especulaciones rumores miedos en general experiencias traumáticas el estrecho como punto de fuga es la parradoja fue una pieza clave a pesar de ser un espacio vacío vacío desde el punto de vista occidental porque no estaba nada vacío había indígenas por supuesto y terminaré con esa frase de Juan José Zaire en el Entenado que dice con ese mapa tan bonito que es de la clase del portugano de Agnese lo desconocido es una abstracción lo conocido un desierto pero lo conocido a medias lo vislumbrado es el lugar perfecto para hacer ondular deseo y alucinación gracias aplausos